Hemos tenido algunas repercusiones, diríamos, acá en la terminal. Obviamente, todo lo que fue el servicio hacia la zona norte se vio complicado. Tuvimos unidades paradas por varias horas hasta que pudieron pasar algunas. Otras retornaron. Y bueno, están las empresas atentas, diríamos, acá la información de la policía, a ver cómo se vienen desarrollando los cortes. Hay algunos lugares donde te dejan pasar cada media hora, cada una hora. Entonces, bueno, algunas unidades están saliendo hacia el norte. Obviamente, no con la frecuencia normal, pero salen las unidades. Ayer hubo algunas demoras para los viajes nacionales, pero bueno, las empresas usaron una ruta alternativa para poder salir. Así que no se vio tan afectado, diríamos. Sí hubo en algunos horarios algunas demoras para que pudieran pasar por la zona de aeropuerto, Pampa Blanca. Pero después, bueno, ya encontraron la ruta alternativa, motivo por el cual ya los servicios de horas 20 pudieron salir con normalidad. Yo lo que les aconsejaría es a las personas que van a viajar hacia zonas donde hay corte, que previamente hablen con las empresas para ver qué es lo que pasaría si es que no pueden llegar a pasar el corte. Vengan con anticipación a preguntar a las boleterías cómo va, qué saben y qué pasaría si en el momento que ellos salen del servicio el corte se pone duro y no lo dejan acceder, diríamos, o no lo dejan pasar. ¿Cómo actuaría la empresa en ese caso? Porque, bueno, ya tuvimos el caso de empresas que volvieron, las unidades, y les dieron un pasaje abierto a las personas para que en algún otro momento puedan realizar el viaje. ¡Gracias!